El América va a la cuarta final del domingo, 26 de mayo, como la de 2013, con declaración, ha cometido un gol. ¿Qué recuerdas de ese partido? ¿Qué similitudes ves entre esa América y esta América? ¿O qué te parece esa final? Bueno, la verdad yo creo que va a ser lindo ese partido, o esa final, por todo lo que ha sucedido, lo que sucedió cuando tuvimos la fortuna de ganar, y bueno, yo la verdad disfruto de que América esté jugando una final más y de que sea contra Cruz Azul, porque siempre quedar campeón a equipos así tan importantes como lo es Cruz Azul en este momento, pues es bonito. La gente le gusta más como que esa sensación de poder ganarle al rival de casa es algo importante, entonces en ese sentido yo creo que lo vamos a disfrutar, Dios quiera que se pueda ganar, el partido no está fácil, pero creo que lo podemos lograr. Equivaldo, en aquella ocasión, ¿qué pasaba por tu mente antes del gol? Y dinos la verdad, ¿fue falta o no fue falta? Bueno, la verdad, todo el mundo dice que fue falta, o algunas personas dicen eso, la verdad eso para mí ya no es porque en realidad nos lo pitó el árbitro y no dio a bar, entonces también nos salvamos, digámoslo en ese sentido, pero creo que es meter el cuerpo normal, no fue algo exagerado ni nada de esas cosas, y la verdad tengo muy buena relación con el masa y obviamente hemos hablado muchas veces de ese tema y él dice, no, yo nada más me metí para que tú cabecearas, entonces en ese sentido creo que nos faltó. ¿Pero qué pasa por tu mente antes del gol en esos momentos? Bueno, antes del gol, la verdad había un desespero grande porque ver a toda la gente que se estaba saliendo ya en esos momentos, o a tu gente que ya no creía en lo que estamos esforzándonos en el terreno de juego y bueno, fue difícil. Hubo momentos de que ya nos tocaba mucho el balón a los costados y a nosotros nos tocaba como centrales salir a los costados y eso es de las cosas más difíciles, bueno, entonces pensamos, yo pensé muchas veces en hacerme expulsar, soy sincero, porque me hacían salir al costado, entonces antes del gol eso estaba pensando, ya cuando sacan a Teófilo nos dieron un descanso porque él era el que nos estaba moviendo un poco el balón. Y bueno, ya ahí sí pensamos en ir para adelante. Oye, Kivaldo, hubo muchas situaciones, creo, fútbolísticas, la que falla, Teófilo, también los penales, ¿no? En el caso de Santofobor, ¿no? De Alejandro de Cruz Azul. Por momentos no se le daba mérito a América porque decían que Cruzín dejó escapar esa final. ¿Qué te disto al respecto de eso? Bueno, no sé si lo haya dejado escapar o no. Nadie quiere dejar escapar una final y menos ya cuando vas ganando. No creo que eso haya sucedido. Las cosas se dieron para nosotros, estuvimos acertados en lo que hicimos. Ellos no estuvieron acertados en el momento donde tenían que hacerlo y bueno, las cosas son así. El fútbol es una maravilla. A veces piensas que lo tienes en la mano y mentira, se te sale de las manos. Entonces eso es lo bonito del fútbol. Y ya cuando, obviamente, tú te esfuerzas para que eso suceda y no quedar mal ante tu afición, pues es un mérito extra para lo que hicimos ese día. Difícilmente se va a repetir una final a tu momento. Bueno, seguramente se van a repetir muchas finales. No sé si de la misma manera... Sí, son temas que pasan en el momento y nunca te los esperas. Pero lo importante es ser campeón. Yo creo que lo importante es eso y esperemos de que América pueda ser campeón o podamos ser campeones. Aquí, Valdo, Colombia ha habido un gran momento ahorita con Ernesto Lorenzo, que viene a Copa América. ¿Cómo ves a la selección colombiana rumbo a la Copa América? Bueno, la verdad yo veo muy bien a Colombia. Hay una generación de futbolistas que lo están haciendo muy bien en sus clubes. Con la selección ya lo están demostrando y bueno, yo pensaría de que esta Copa América tengamos posibilidades de poder ser campeones. Ojalá, porque lo han venido haciendo muy bien y el cuerpo técnico conoce muy bien lo que es el ser colombiano. Entonces, eso es bueno. Yo creo que el panorama está listo para que Colombia pueda hacer un muy buen papel y pensar en ser campeón.